hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a hacer más cojines para decorar nuestra sala recuerda que esta es una serie de tres vídeos donde estamos aprendiendo a hacerlos hoy vamos a aprender a hacer siete modelos diferentes con un estilo único y muy interesante vamos a aprender a hacer en su mayoría cojines con ribetes y holanes también vamos a aprender a hacer este que tiene forma de cilindro vamos a utilizar diferentes materiales y algunas técnicas similares a las que utilizamos en los cojines del vídeo anterior por cierto si no has visto ese vídeo te invitamos a que vayas aquí abajo a la descripción donde encontrarás el enlace para ver ese vídeo también donde aprendimos sobre todo cómo rellenarlos y cómo cerrarlos cuando los vamos a terminar así qué te parece si ahora aprendemos cómo hacer este tipo de cojines tan interesantes para esta variedad de cojines vamos a utilizar diferentes telas en realidad estoy utilizando telas que me quedan de algunas prendas que hago o telas incluso de decoración y de cortinas pueden ser telas gruesas delgadas pero siempre y cuando no sean demasiado estrecho vamos a utilizar también algunas tiras de tela que vamos a cortar a ciertas medidas para darle algunos acabados como ahorita te iré explicando también vamos a utilizar bies vamos a utilizar tiras que cortemos al bies o podemos comprarlo ya definitivamente sin doblar o doblado y lo podemos abrir y para ello también vamos a utilizar algunas cintas que lleva en los bordes por ejemplo vamos a utilizar cordoncillo este cordoncillo que encontramos en mercerías para decoración se utiliza para cortinas regularmente pero lo vamos a usar para estos cojines vamos a encontrar también una variedad que es especial que ahorita te mostraré cómo la podemos utilizar bueno pues qué te parece entonces si ponemos manos a la obra para este primer modelo vamos a resaltar esta tela metálica que se ve muy bonita y se ve muy elegante en algunos lugares siempre y cuando la sepamos combinar vamos a utilizar aquí un cuadro que vamos a cortar bueno vamos a cortar en realidad dos cuadros que vamos a unir estos cuadros yo los corte de 40 por 40 es una medida estándar recuerda que siempre deben tener la misma medida y para ello podemos utilizar algunas cintas algunos encajes o algunos galones que podemos poner en el borde eso es lo que vamos a aprender a hacer en este primer vídeo yo por ejemplo voy a utilizar este que también es de color dorado con el cual pues vamos a todavía marcar más el color entonces vamos a coser y te voy a ir explicando algunos detalles vamos a empezar con este donde le vamos a ir poniendo el galón vamos a ponérselo por el derecho a sólo una de las dos piezas en este caso si tu derecho es una de las dos piezas es decir un frente porque tenga algún diseño algún bordado pues debes de cuidar que ese te quede con el derecho del encaje aunque a veces no se les ve verdad en algunos casos vamos a empezarlo a colocar a la mitad de uno de los lados no siempre va a ser en las esquinas y yo por ejemplo nada más quiero que la costura quede agarrando la orillita tres milímetros más o menos aquí entonces voy a coser esa parte aquí yo voy a ir fijando de una vez a qué distancia quiero la costura entonces me voy a ir guiando con el prensa telas y también el galón lo voy a ir poniendo a cierta posición para que todo me quede en la posición adecuada entonces una vez que tenemos eso vamos a poner la puntada larga nuestra máquina de coser recuerda coser con la aguja apropiada para cada tipo de material en este caso por la parte de abajo le puedes poner un hilo que se vea a la hora de que volteemos yo por ejemplo le puse un azul marino para que a la hora de voltearlo yo pueda distinguir la costura y por ahí mismo vaya cosiendo por ejemplo esa costura ahorita la estoy haciendo a un centímetro de la orilla que será mi costura pues la costura que le dejé la pestaña de costura a la hora de cortarlo mira cuando vayamos a llegar aquí a la esquina es importante que hagamos un pequeño tabloncito dejamos la aguja abajo levantamos el prensa telas y vamos a hacer unos tablones o unos pliegues que nos van a permitir que estos encajes de envuelta podemos simplemente doblar la esquina pero a la hora de que volteamos esto no alcanza entonces vamos a hacer un pequeño tabloncito doblamos hacia un lado y luego doblamos hacia el otro vamos a hacer un pequeño doblecito ahí nos podemos ayudar aquí de nuestras herramientas de costura como el descosedor y marcamos ese tabloncito ahí entonces aquí seguimos cosiendo es posible que aquí se consuma un poquito más de material giramos y una vez acomodado esto pues seguimos con nuestra costura y y bueno pues aquí termino ya nada más es checar si podemos solamente encimar y no hay problema porque esto se deshilache o se deshaga la tira el galón que estemos usando sino lo que podemos hacer es sacarlo hacia los lados hacia afuera para que ahí quede en este caso este no se deshila entonces lo vamos a dejar así y pues solamente rematamos ahí entonces así queda ya colocado y ahora lo que hacemos es colocarle la otra pieza encima vamos a ponerlo derecho con derecho porque lo vamos a coser por la parte del revés le ponemos algunos arfileres para que no se recorran y se mueva nada nos aseguramos de que esta tira galón no se salga que quede todo adentro aunque desde luego como ya está cosida pues es más fácil que no se salga verdad está muy bien colocada vamos a dejar también el espacio por donde vamos a voltear que por lo regular será en el mismo lugar donde terminamos vamos a unir nuestro galón vamos a dejar una abertura para poder voltear y rellenar y vamos a ir cosiendo ahorita entonces siguiendo la costura que tenemos por el lado de atrás mira aquí yo la costura la hice con un color obscuro y vamos a coser exactamente sobre esa costura si por ejemplo estos galones en las esquinas quedaron de esta manera quedaron un poco adentro podemos redondear las esquinas ligeramente para que nos quede perfecto entonces pues vamos a coser todo esto y bueno pues aquí ya lo cosimos la costura quedó exactamente donde estaba la anterior aquí redondeó un poco las esquinas en este caso lo que podemos hacer es recortar un poco para que las esquinas no nos queden llenas de tela hay que tener cuidado solamente de no recortar la tira para no causar ningún problema a la hora de voltear entonces vamos a voltear el cojín lo voy a rellenar lo voy a cerrar y ahorita te muestro cómo nos quedó terminado recuerda que voy a estar siguiendo las mismas técnicas que utilicé en el vídeo anterior verdad donde también enseñamos a hacer estos cojines vamos a aplicar esas técnicas de cómo cerrar y rellenar este cojín vamos a ver vamos a ver Y así es como quedó listo este cojín hermoso, como puedes darte cuenta pues quedó muy bonito, este galón que le puse en el borde pues le realza todavía más el color dorado y hace que se vea también con un toque muy especial, puedes darte cuenta que solamente sale la parte que yo quería que se viera, está cosido solo un bordecito y bueno como cosimos en la otra costura igual pues no se ve exactamente donde quedó la otra costura, por el revés pues si se ve diferente porque pues tiene un derecho y un revés. Entonces así es como quedó listo, vamos a ver otro modelo. El siguiente cojín que vamos a hacer también es cuadrado, vamos a cortar dos cuadros de la misma medida de largo por ancho, en este caso son de 25 por 25, es un cojín pequeñito y en esta ocasión vamos a ponerle un ribete visible. Esta es una cinta que nos venden en las tiendas de telas especialmente en aquellas que ofrecen telas de decoración y este pues es especial para estos cojines, se le pone precisamente en los bordes. Es diferente al cordón normal que se utiliza para cortinas porque este trae esta tira que viene agregada o cosida aquí y que nos va a permitir pues que solamente podamos sostenerla y que quede visible esta parte, es especial para este tipo de acabados. Se compra por metro o por yardas y es que tú la puedes conseguir en muchas tiendas de telas. Vamos a ver entonces cómo se hace la costura con esto. Para coser el ribete te recomiendo que utilices un hilo contrastante en la bobina para que este se vea con la segunda costura que hagamos, también vamos a necesitar cambiar nuestro prensa telas, vamos a utilizar el prensa telas para cierre, este nos va a permitir pues coser solamente de un lado. En este caso vamos a coser así el ribete, entonces lo ponemos del lado izquierdo, bueno en la posición de aquí del lado izquierdo que nos quede del lado derecho para que esto pues entre de esta manera. Aquí también podemos modificar si tu máquina te permite la posición de la aguja, verdad, que quede más cercana a este ribete. Y bueno, vamos a empezar a colocarlo igualmente a la mitad de uno de los lados donde vamos a dejar también la abertura. Este ribete a diferencia de otros como es muy grueso lo que va a suceder es que lo vamos a tener que sacar. Para ello solamente vamos a coser un centímetro antes de donde inicia este ribete. Y este sí lo vamos a coser al ras puesto que tiene aquí la pestaña de costura que vamos a usar. Entonces checamos aquí donde está cosiendo la máquina, podemos mover un poquito la aguja para que haga la costura más a la orilla. Y entonces así vamos a ir cosiendo. Igualmente vamos a tratar de redondear un poco las esquinas para que no nos cueste trabajo aquí acomodar y voltear. Entonces vamos con cuidado redondeando. Este se recomienda utilizarlo en tejidos gruesos y medianos, no en tejidos delgados para que no tengas problema de que por el peso te frunza el material. Entonces aquí mira, acomodamos con cuidado, vamos a darle un poquito de espacio y entonces seguimos con la costura. Aquí ya terminamos entonces de coserlo. Lo que hice aquí para terminar la punta fue sacar las dos puntas, la de inicio y la final. Y le pasé una costura aquí para sostenerlos de manera que solamente se vean así, como una pequeña unión. Entonces como puedes notar pues esto parece que nos frunza la tela, aunque en realidad no está fruncida. Solamente por el peso verdad de este material pues se ve así. Lo que vamos a hacer ahora es colocar la pieza contraria, vamos a colocar derecho con derecho y vamos a coser por el lado de atrás. Vamos a coser siguiendo la marca o la línea que hicimos con el color contrastante precisamente para poderlo observar. También es importante que cosamos aquí siguiendo las medidas, si es necesario que estiremos un poco, puesto que esta tela o este material perdón no lo está jalando, nos está jalando la tela. Vamos a coserlo y ahorita te muestro como quedó. Una vez que lo hayamos terminado de coser te quiero recomendar que la abertura por donde voltees no debe de quedar aquí donde sacamos las puntas, ya que esto puede complicarte la costura final, es mejor que quede en otra parte. También vamos a recortar un poco aquí las esquinas para que no se quede mucha tela y nos cueste trabajo a la hora de voltear. Y ahora sí, pues ya que lo tenemos listo, pues vamos a empezar a voltearlo todo por completo. ¡Gracias! 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 Así quedó el siguiente cojín, este tiene un estilo más clásico aunque lo podemos renovar con el tipo de tela que usemos, pero este ribete que le pusimos que es visible, pues lo hace ver muy elegante, es un ribete que se usa, pues normalmente, ¿verdad? en las cosas de tapicería es un ribete clásico y así pues es como se ve este cojín con este terminado. El siguiente modelo también es un cojín con ribete, vamos a utilizar dos cuadros de la misma medida de largo que de ancho, en este caso el ribete aquí va a ir forrado, así que voy a utilizar bies más o menos de 4 centímetros, dependiendo también el ribete que le pongas, pero yo te recomiendo este que pues más o menos mide como unos 7 milímetros de grosor, y bueno, pues el bies lo que va a hacer es cubrirlo para que solamente se vea así, se vea forrado. Primero tenemos que checar cuánto bies vamos a utilizar, en este caso lo que hacemos aquí, pues es medir los 4 lados, aunque vamos a redondear un poco, pero medimos bien los 4 lados y checamos que nos alcance el bies, vamos a dejarle las costuras que sean necesarias para poderlo unir, entonces vamos a formar pues una sola pieza, uniéndolo derecho con derecho, de esta manera ya vamos a tener el espacio donde vamos a meter el cordón, entonces después lo vamos a forrar, vamos a unir aquí los dos extremos, una vez que los tengamos vamos a ir forrando el cordón, para ello vamos a cambiar el prensatelas para que sea mucho más fácil, en este caso ahora lo vamos a poner del lado derecho del prensatelas, que nos quede el lado derecho despejado, entonces vamos a encerrar el cordón de esta manera aquí en el bies, vamos a empezar a aplicarlo desde donde hicimos la costura de unión, vamos a dejar un espacio libre, esto es por si se va jalando a la hora de irlo cosiendo, y además porque ahí vamos a terminar también, entonces lo vamos a poner de esta forma aquí en la máquina, hasta donde nos permita el mismo cordón coser, y usar este prensatelas, ya que hayamos llegado casi a donde empezamos, vamos a cortar el cordón justo hasta que coincida con la punta, aquí solamente lo sentimos, entonces ahí para que queden añadidos exactamente al ras, vamos a hacer un corte, y vamos a meterlo, entonces pues ya nada más es cuestión de terminar aquí, de cerrar todo este bies con cordoncillo, que también así se le conoce, también te quiero decir que este lo puedes encontrar ya listo, en algunas tiendas de tela, solamente que a veces no encontramos el color que queremos, o es dificilísimo encontrarlo, una vez que ya lo tengamos así, entonces lo vamos a ir aplicando en nuestro cojín, y lo que vamos a hacer es en este caso, vamos a ponerlo igualmente como en los anteriores por el derecho, solamente que ahorita vamos a ponerlo del lado contrario, entonces aquí cambiamos el prensa a telas, y como en los anteriores también empezamos a la mitad, ahí es donde vamos a empezar a unir, pues la parte de la cinta donde empezamos, y lo vamos a ir cosiendo, pues igual o más pegado a donde nos permita el cordón, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores, puedes coser con un hilo diferente en la parte de abajo, para que contraste tu costura, y la puedas ver después, en las esquinas, lo que podemos hacer aquí para marcarlas mejor, es que justo cuando llegues a la esquina, como vamos a hacerlo a continuación, dejamos la aguja abajo, levantamos el prensa telas, hacemos un pequeño corte, solamente de la tira que queda afuera, esta parte que queda así plana, y vamos a cortar casi hasta llegar a la costura, vamos a cortar en forma recta, esto es lo que nos va a permitir girar, entonces, giramos un poquito, y seguimos cosiendo, aquí esta parte, lo podemos hacer manual, si es que nos da miedo pisarle, y entonces que se siga la máquina, y no quede bien, una vez que ya lo hayamos cosido, vamos a coser la otra parte, vamos a ponerlo derecho con derecho, y vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, aquí la costura es color blanco, si se alcanza a ver, y bueno, pues aquí vamos a ir cosiendo todo, dejando el espacio para poder voltear este cojín, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, vamos a coser guiándonos con la costura que le hicimos, después de haberlo cosido pues lo vamos a voltear por el derecho aquí por ejemplo estas esquinas las podemos recortar un poco para que quede mejor el acabado y no quede el borde grueso vamos a recortar más o menos a 5 milímetros de costura que dejemos y ahora sí pues lo volteamos como puedes darte cuenta queda muy bonito y bueno pues ahora lo vamos a rellenar ya después de haberlo volteado lo vamos a rellenar y ahorita lo cerramos y te muestro como quedó terminado y así queda terminado este cojín que como puedes darte cuenta pues le da un toque muy elegante esta parte del ribete que hicimos bueno en color contrastante en color que combine también se ve muy bonito recuerda que esto lo puedes hacer con diferentes grosores de cordón y bueno pues así se ve este cojín vamos a ver el siguiente modelo este modelo siguiente lo vamos a hacer igual con un ribete en el borde pero lo vamos a forrar y lo vamos a fruncir el ribete vamos a utilizar bies de 4 a 5 centímetros para un ribete de 7 milímetros que igualmente vamos a coser el cuadro pues igual lo vas a cortar del mismo largo que por ancho recuerda que también lo puedes hacer en forma circular en forma triangular y en forma rectangular yo solo te estoy mostrando el ejemplo de cómo se hace verdad pero puedes tú usar diferentes figuras y bueno pues vamos a ver entonces cómo armar este cojín lo primero que vamos a hacer es forrar el ribete en este caso vamos a forrar el cordón lo que vamos a hacer es dejar la punta afuera y vamos a ir forrando es importante que el bies o la tela que vayas a usar para forrarlo sea delgada para que se pueda fruncir y no quede muy tosco además que permita la costura entonces así lo vamos a hacer vamos a tratar de coserlo más pegadito al cordón para encerrarlo bien y después de avanzar pues vamos a irlo frunciendo y mira una vez que ya hayamos avanzado un poco lo que voy a hacer aquí es ir jalando la tela y vamos a ir frunciendo para que nos quede de esta manera este se ve muy interesante ya que este toque le da algo de diferencia a los demás ribetes mira y vamos a ir dejando la tela así aquí lo que te recomiendo es que primero midas el cordón que abarque todo el contorno del cuadro de la figura que vayas a hacer y entonces sobre ese vayas frunciendo para que sepas entonces hasta donde vas a seguir cosiendo el bies después de haber cosido todo el ribete necesario para nuestro cojín vamos a dejar en las puntas un borde liso sin fruncir y vamos a coser justo donde termina el último fruncido o pliegue vamos a coser el cordón esto es para que ya no se salga de ahí aquí lo podemos hacer manual si es que la máquina no avanza debido al grosor de este cordón entonces aquí despacio vamos cosiendo nada más es para que quede sujetado y lo que hacemos aquí es cortar el cordón que sobra jalamos aquí entonces la tela que sobra cortamos casi al ras de donde hicimos la costura y dejamos esta parte libre de esta manera vamos a poder esconder las puntas en los bordes en las esquinas especialmente del cojín entonces ya que lo tenemos así vamos a irlo aplicando en nuestras piezas de tela en esta ocasión si vamos a iniciar en las esquinas y vamos a empezar cosiendo así como está fruncido vamos a coserlo a la tela del cojín vamos a procurar nada más que la orilla de los pliegues no salga hacia el derecho para que no se vea es decir que todos queden siempre hacia la orilla acomodados y entonces así lo vamos a ir fijando recuerda que es bueno utilizar en la parte de abajo un hilo de color contrastante al color de la tela para que lo podamos ver al hacer la siguiente costura lo que vamos a procurar nada más es ir estirando la tela en la parte de abajo para que los frunces no nos vayan a marcar de la misma forma la tela y bueno pues lo voy a coser y ahorita te muestro como nos queda y bueno pues ya después de haber pegado el ribete vamos a coserlo por adentro vamos a poner los dos cuadros derecho con derecho y vamos a irnos guiando pues también con la costura de la parte de atrás con la que pegamos el ribete entonces le vamos a dejar una abertura lo volteamos, lo cosemos y terminamos y ahorita te muestro como quedó listo lo otro vamos a ver el cuarto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el siguiente modelo. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Lo que vamos a hacer aquí es irla frunciendo. Yo voy a utilizar este prensatelas que va a irme frunciendo o plizando todo esto. Lo vamos a fruncir de los dos lados, de las dos orillas a lo largo. Y bueno, pues después la vamos a ir aplicando. Y así es como nos va a quedar. En caso de que tú no tuvieras este prensatelas para fruncir, que existe tanto para máquina industrial como para familiar, puedes silbanar a medio centímetro de la orilla en ambos lados y después jalar el hilo para que quede fruncido. Lo que vamos a hacer es colocarlo de esta manera. Vamos a colocarlo en las cuatro esquinas, uno de los lados. Nada más. Vamos a dejar aquí en una orilla la unión con la otra pieza. A la hora que demos la vuelta, pues ahí vamos a cerrar. Una vez que hayamos cerrado, vamos a cerrar. Hemos terminado de coser todo el contorno. Vamos a recortar el sobrante para poder cerrar. Entonces hacemos la costura aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es pegar esto mismo del lado, en el otro cuadro. Del lado contrario, ¿verdad? Vamos a ir pegando el siguiente cuadro de la misma manera como hicimos este. Dejándole la abertura para poder voltearlo y poder rellenarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! después de haberlo cosido solamente le vamos a cortar las esquinas para que esto alcance a voltear bien y no tengamos demasiada tela en esos puntos entonces lo vamos a voltear por el derecho lo voy a rellenar y cerrar y ahorita te muestro cómo quedó y este cojín pues también quedó muy bonito como puedes darte cuenta pues queda toda esta parte fruncida en los laterales y le da un toque muy diferente pues a este tipo de cojín además que le da altura verdad entonces pues este también así lo puedes hacer el siguiente modelo que vamos a hacer lleva un holán en todo el contorno para ello vamos a cortar obviamente pues el cojín de la forma y el tamaño que tú desees si es cuadro las mismas medidas de ancho que de largo y vamos a utilizar esta tira que puede ser sencilla y le hacemos el dobladillo de un lado o puede ser doble para que no tengas que hacerle dobladillo si es doble la tela tiene que ser delgada en este caso vamos a usar una tira para que el holán quede muy visible de 10 centímetros el cual se va a reducir a 8 con los dobladillos y las costuras bueno pues vamos entonces a ver cómo vamos a coserlo el holán que le vamos a poner al cojín debe de ir fruncido o plizado en pequeños tabloncitos en este caso debe de medir dos veces o dos veces y media el contorno del cojín en este caso voy a utilizarlo a fruncirlo en fronces irregulares entonces lo primero es que le tenemos que hacer el dobladillo para que ya podamos hacer los fruncidos en este caso voy a hacer un pequeño dobladillo voy a doblar dos veces aquí medio centímetro para que ya lo pueda fruncir entonces lo vamos a ver el dobladillo de la plantilla este video y vamos a hacer un ordenador bueno pues aquí yo ya tengo la tira del holand fruncida en este caso lo hice con un prensatelas que pues lo hace fácilmente para máquina industrial tú también lo puedes conseguir para máquina familiar o industrial en un solo paso lo podemos hacer si no pues también podemos silvanar y fruncir toda esta parte lo vamos a aplicar ahora en el cojín vamos a irlo fijando solamente en uno de los lados por el derecho para poder ya ir armando este cojín entonces vamos a ir cosiendo manteniendo al margen de costura de un centímetro para terminar de unir el holand donde llegó la costura vamos a unirlo con costura francesa para ocultar este tipo de uniones si es holand doble verdad o doblado lo vamos a unir por dentro vamos a descoser un poco y pues cerramos para que nos quede bien hecho este tipo de trabajos también aquí por ejemplo primero coso hacia el derecho después lo volteo por el revés y por ese lado le vuelvo a pasar otra costura para esconder o mantener oculta la costura la pestaña de costura y bueno pues ahora ya que le hayamos cosido todo el holand en el contorno de uno de los cuadros vamos a ponerle el otro cuadro encima y vamos a coserle siguiendo la costura que hicimos por el revés en este caso es importante cuidar mucho que no vayamos a coser parte del holand sino solo la orilla que ya está sujetada ya que como este holand pues se va ampliando y moviendo pues es importante que lo vayamos acomodando a la hora de coser vamos a armarlo vamos a rellenarlo cerrarlo y ahorita te muestro como quedó terminado ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. 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 Este es el número 2. Gracias por ver el video.